bueno aquí estamos este vídeo lo hago con un solo propósito aclarar dudas y desmentir algunos comentarios que dicen que yo soy un Scott hater para nada quien no ha soñado con una Scott es la bici que usa el campeón del mundo bueno no critico nada de Scott incluso para mí el cuadro ht de ellos es uno de los cuadros visualmente que más impresiona en el mercado hasta el momento no es el más ligero pero visualmente da una buena impresión y al final visualmente que uno se complace como dice yo lo que critico es la configuración con la que viene esta bicicleta por lo menos aquí en República Dominicana esa bicicleta cuesta 155 mil pesos más o menos 2.600 dólares con una configuración componente que hay bicicletas de otras marcas que vienen con esa misma configuración incluso hasta mejor en aluminio por mil dólares menos y otras marcas en carbono por ese mismo precio y un poquito más quizás 100 dólares más viene con una configuración de componente mucho más tope que la que ésta trae pero vamos a con pruebas vamos a las pruebas vámonos con las características o especificaciones cuadro frame scale carbon hmf excelente yo no tengo nada que criticarle a este cuadro nada solo esta parte solo esta parte pero como como tu le pones a ese cuadro una bicicleta que supone que es una bicicleta que quien la va a comprar es una persona que ha tenido experiencia con bicicleta ya de baja gama ese cierre osea osea no 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 va no va eh vámonos con la horquilla rocho judy silver osea trae las suspensiones de rocho más básicas que ellos tienen ni siquiera la col es la silver que todo el key mecánico tiene experiencia sabe que esas suspensiones después del año ya vienen con un poquito de holgura no todas pero coge un poquito no es muy pesada osea estaba hablando que las suspensiones pesan como de 5 libras a 6 libras eh no pasa yo entiendo que esas suspensiones son de 30 milímetros la barra osea estamos hablando que ya vamos por 34 y son de 30 osea que no eh viene con un grupo SRAM NX SX por lo menos viene NX en el desviador pero todo lo que son sus cadenas su palanca de cambio su 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 biela SX osea lo más bajo de SRAM lo más bajo de SRAM osea y yo soy pro SRAM mi bicicleta es SRAM completa pero yo entiendo que SRAM es bueno de eje X para hacia arriba en baja gama hay que dejárselo a Shimano Shimano es mejor en todo lo que es mejor en baja gama que SRAM eh a mi lo que más me impresiona es los frenos que esta bicicleta trae porque osea ponle unos Shimano MT501 que son los frenos de palanca corta que todo el que tiene experiencia sabe que un freno de palanca corta es mejor es más ergonómico tiene más potencia es más cómodo pesa menos más lindo osea no hay de ventaja entonces el freno que trae esta bicicleta es este osea ay entonces vamos a poner Shimano 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 MT501 entonces no es lo mismo este el que enseña es que este no es lo mismo osea si no lo trae osea trae el freno más feo que hay en la bolita del mundo osea un freno de baja gama totalmente el MT200 el KC ni siquiera es EXD osea es 11.50 osea un desarrollo pobre comparado con las con las demás marcas que traen mejores desarrollos mmm y lo que más me impresiona de todo osea que ahí es que yo digo ok pero que tu me estas vendiendo por ese precio las gomas eh perdón chuaver smart sand y que eso pero es una chuaver buena tu usa chuaver yo no estoy criticando la marca estoy criticando el modelo de goma que trae que es una goma que no es tubeless ready es una goma que viene para usarse con tubo porque este alambre entonces todo el osea no se puede comparar que la ponga en tubeless una cosa pero no no hace lo mismo no tiene el mismo sellado no talón igual hay muchas posibilidades de que se le talone la goma osea no igual nada igual que una goma que sea tubeless ready eh aqui la te pueden ver como pueden enseñar que dice tubeless tubeless ok las suspensiones los frenos la relación y la goma ee y el peso es un peso osea exorbitante osea 28 libras sin pedales sin temera sin base de gaming osea 28 libras estamos hablando de una bicicleta no 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 que es una cosa increíble ya por ejemplo lo que son los rines el gui el timon esta bien normalmente toda la bicicleta de esa gama vienen con sus marcas de timones tija sillín rines lo trae yo creo que el buje lo mejoraron porque antes el buje venia de plomito pero ojalá que lo hayan mejorado porque entonces al final que es lo que yo vengo buscando con este video bueno que hay bicicletas una bicicleta con esa configuración en otras marcas cuesta cincuenta mil pesos menos mil dólares menos en aluminio pero el precio es diferente y las que son de carbono de otras marcas por doscientos dólares más tu vas a tener una bicicleta con mejores componentes de lo que te mencioné osea dos y tres escalones por encima de la gama que trae esta que a la larga al final todos los componentes que te mencioné van a terminar cambiándose y la inversión siempre va a ser mayor entonces al final la configuración que viene esta bicicleta no es una buena compra todo esto puede cambiar osea si mañana Scott viene y cambia su configuración o le baja el precio porque si le baja el precio no fuera nada todo bien o le baja el precio o cambia la configuración porque en verdad hay otras marcas que están muy por encima cualquier duda cualquier pregunta cualquier réplica quieran hacer estoy aquí solamente envía un mensaje por instagram o aquí mismo en la caja de comentarios y nada hasta la vista baby